Si fracaso mamá Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Reyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, que dolor El que siento yo, mi corazón Tiene la culpa de que de ti Él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Ay, 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 ay Me enamoré y no sé cuánto fue No, 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 no No sé por qué En ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Ay Ay, qué grande es la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay, mamá Qué grande es Enamorarse así Si, ay, caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Qué hago yo En esta vida así Si, ay, mi amigo Digamos qué Ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Pero dime, mi nena ¿Por qué no me das tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiera a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Ay, 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 ay Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué En ti yo me fillé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué hago yo en esta vida? Sí, sí, sí Ay, mi amigo Dígame usted Ay, ¿qué será de mí? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé si cómo fue Me enamoré, me enamoré Me vas a matar Vida mía